¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, ahora les voy a hablar de los movimientos de la empresa propietaria de la máxima categoría Para garantizar la viabilidad de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, Greg Malfi ha acudido a la ingeniería financiera Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, la reunión con los inversores de Wall Street que mantuvo el presidente de Liberty Media, Greg Malfi No solo ha servido para confirmar que el promotor de la Fórmula 1 ha adelantado dinero a los equipos más vulnerables Sino que también ha realizado una serie de movimientos para garantizar la liquidez en todo momento Y bueno, esto va a ayudar a la Fórmula 1 a luchar contra el coronavirus o COVID-19 Así que bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao